¡Hola chicos! Bienvenidos a su clase de inglés. Hoy haremos un repaso sobre Grading and Parallels. Vamos a comenzar con la fecha. Let's begin with the date. Today is Monday, September 6, 2021. Hoy es lunes 6 de septiembre del 2021. And today we are going to review Grading and Farewells. Vamos a repasar Grading and Farewells. Grading, saludos, farewells, despedidas. Y recuerden que esta es la actividad número 2 del trimestre 1. ¡Comenzamos! Grading. Grading. Dijimos que Grading era saludos. Grading. Hello. Recuerden repetir el responde a mí. Hello. Hola. Good morning. Good morning. Buenos días. Good afternoon. Good afternoon. Buenas tardes. Good night. Good night. Buenas noches. How are you? How are you? Good morning. 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 despedida goodbye goodbye adiós goodbye goodbye adiós recuerden que goodbye y bye es lo mismo ok see you later see you later te veo después see you later see you soon see you soon hasta pronto ahora vamos a las actividades que vamos a realizar esta semana actividad 14 reading and farewells recuerden que aquí diga actividad 14 esta es la actividad número 2 es nada más para que ustedes se ubiquen en el cuadernillo reading and farewells match match que significa unir match the pictures with the words in the middle une las imágenes con las palabras del centro vamos a unir cada imagen con la palabra que corresponda siguiente actividad vocabulario read and draw according to the text read lee draw dibuja lee y dibuja de acuerdo con el texto y aquí tenemos las palabras de greetings and farewells how are you good morning good morning good night hello goodbye good afternoon ya la repasamos pueden ver este vídeo o el anterior para practicar para que ustedes la reafirmen y las puedan hacer ustedes solitos le pueden pedir ayuda a mami o a papi hand practice repeating the word practica repitiendo las palabras y colorea aquí lo único que vas a hacer es colorear la mano izquierda la vas a colorear color verde y la mano derecha la vas a colorear color rojo la color verde que son de tu mano izquierda van a hacer greetings and farewells digo solo greetings solo saludos y vas a practicar con tu mano izquierda meneandolo meneandola hi hello good morning y con la mano derecha vamos a pintarla de rojo y vamos a practicar solo las despedidas ¿ok? por ejemplo bye goodbye see you con la mano izquierda hi hello good morning los saludos y con la mano derecha bye goodbye see you los despedidas ¿ok? las evidencias serán entregadas el día jueves 3 de septiembre las evidencias serán enviadas al grupo de whatsapp porque si me las mandan personalmente se me van a perder con todas todas las fotografías que tengo en el teléfono entonces tiene que ser enviada estrictamente al grupo por favor las evidencias consisten en fotografías de los trabajos con tu nombre con tu primer apellido con tu grado y grupo ¿ok? recuerden enviar a tiempo tus evidencias porque así tú vas a asegurar todo tu porcentaje de evaluación de evidencias recuerden que las evidencias que se mandan fuera de la fecha límite de entrega si te las recibo si cuentan pero baja un poquito su porcentaje en calificación ¿ok? como quiera todas las evidencias son recibidas en cualquier momento ¿cuándo las debes de entregar? el día jueves jueves 9 de septiembre tienes todo el día porque los viernes yo reviso ¿ok? nos vemos en la próxima clase chiquitos bye good bye 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 bye